suah hola que tal saludos a ciberfamilia gracias por suscribirte a el canal y que crees me acaban de dar una sorpresa no me la esperaba de verdad sos grande messi y es por eso que quiero compartirlo con todos ustedes ciberfamilia en redes sociales quieres saber de qué se trata mira lo que viene a continuación vamos a casarle de colores alvinismos ¡Ahhh! Happy Verse to you Happy D Blue Happy Verse to you No Happy Verse to you Happy Verse to you Come on Happy Verse to you ¡Super! Hi baby Hola, hola. ¡Gordo! Hola, feliz. Yo concentrado mirando el video de la fiesta de nosotros. La figura de Italia. ¿Tiene el pique? No lo harás. ¿Qué pasó? Estoy esperando. Soy la mala suerte. Y yo atrás deteniendo la fiesta. Para que no entre. Entonces voy a rezar. Otra vez que regrese, que regrese. Regrese, que regrese. Que regrese. Que regrese, porque no suena bien. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo voy a volver a un sonado. Volver a un sonado. Que el otro corazón ya no la dio. El teléfono está en medio, medio. Wow. Este teléfono está en medio. Este teléfono está en medio. Suplá. Y la música, ¿qué pasó? Ya que el niño esperando la música. Qué barbaridad. Yo la voy a querer, porque hasta la salida se me secó ya. ¿Del susto o del gusto? Del susto, del gusto. Del susto y del gusto y de todo. Te pregunto, ¿serías capaz de salir y entrar de nuevo? Solo porque no sonó las mañanitas. Que amaneciendo. Y a la luz. Venga a los Dios. Levantate. De mañana. Mira que te amaneció. Como el trajo de la música, voy de regreso. Como el trajo de la música, voy de regreso. Ya está. Va a comer, ¿no? Ya está. No, ya está. Ahora que saliste, se le bajamos, ¿no? No, va a salir, pues. ¿Dónde voy? Venga, vale. Dos, tres estrellas encima... Tengo que bajarte dos. ay. Me voy del paquete Está tiernito Esta fue una cena sorpresa que preparó mi esposa, my wife En combinación con Xiomara, Griselda Le llamaron a Alberto y toda su familia Y me dice mi esposa que también se comunicó con el chino Pero el chino desgraciado, como que le debo, me debe ¿Qué pasa? Que no lo veo A la una, a la dos, a la tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ¡Los todos! ¡Los todos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! No queremos padre, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel No, 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 ahora en inglés Happy birthday to you Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday to me ¿Estoy bien o estoy bien? ¿Ahora en chino? ¡Nyatañando! 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 ¡Oh, ya, ya! ¡Bravo! ¡Soto ya! A la una, a la dos y a las tres ¡Chuflao, chuflao! No, no, hay que pedir un deseo Silencio, silencio Pero para hoy Silencio Silencio Ol premiers Silencio Third time Seguen Ven, ven, ven Mordida Mordida Venga, mordelo, mami Mordelo, tú Dale una mordida Una mordida chiquita Chiquita No, sigan contando del pastel Y cuando se dieron cuenta el susto que se pegaron Sí Y ahora, si Omar, ¿qué le hago? Allá lo arreglamos Allá lo arreglamos adentro de la barriga Si Omar, usted debe partir, ¿verdad? Tiene más experiencia, ¿o quién? Para partir, fíjate que yo no soy muy bueno ¿Cuál es su número? Ah, 301 Si Omar, usted tiene más experiencia 301 Y después te quedó de... 90 15 Parece como si fuera de un... El montaño de un solvista Porque eso parece... Gracias Se salió el pan de la... No, pero... Y cuando venimos a arreglar aquí el pastel ¿Tiene iPhone usted? Sí Sabroso Aquí se está reservando el cumpleaños con my wife Gracias a Xiomara Griselda Emilio Beto Y yo Ajá, y los niños de Xiomara Angel y... Oye, ¿y dónde está Angel? Puedo ahorita traer algo Ya viene Muchas gracias por estar mirando el video Y lo estoy dejando completo Porque quiero de verdad compartir con todos ustedes Amigos suscriptores En un día con temperatura bajo 0 grados centígrados Sí, estamos hablando que si está a 25 grados Fahrenheit En centígrados estaría como menos 4 más o menos Por ahí está frío, frío Y es por eso que ni aquí en el estudio Pues me he quitado la yaque que traigo Estoy emocionado Y estamos arriba de 6 mil suscriptores Casi 7 mil ¡Wow! Gracias De seguro se pregunta ¿En un cumpleaños van a haber regalos? Ya está grande Deja de pensar en regalos, hombre ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Ya Entonces, como no tiene nombre Póndele el nombre y me lo das de nuevo ¡Ay, gordo! Hay un par de calcetines Una corbata Vamos a ver que aquí, gordo Te va a acabar la... Sí, acelera Cuidado con la bolsa Porque acuérdate que la gente en Facebook Si es demasiado te tardas, te cortas No va para Facebook Va para YouTube Para generar dinero Hablando de YouTube Gracias por suscribirse Gracias por dar el like Aquí están los regalos Que estoy recibiendo de ustedes Amigos suscriptores Suscriptores ¡Ay, gordo! ¡Wow! ¡Qué bonita! Mira ¡Qué bello te vas a ver! Gracias, gordo ¿Vienes más? ¡Sí! ¡Ay, otra! ¡Qué linda! ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! A ver... Yo soy hermosa, gracias ¡Oh, la camisa! La camisa de amor ¡Está linda! ¡Sosténala! ¡Qué bonita! ¡Está bien linda! ¡Uy, qué bonita! ¡Todas están bonitas! ¡Hermosas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya algo! ¡Vale, dame! ¡Esta es la diadema para ti! ¡Ok! ¡Vé, troma! ¡Vé, troma! ¡Vé, troma! ¡Vé, troma! ¡Guarde, guarde! ¡Guarde, guarde! ¡Ok, yo guardo! ¡Guarden! ¡Está bien bonita! ¡Qué linda! ¡Ok! ¡Vamos con el siguiente! ¡Gracias! ¡Gracias! Regalo parte de Albert y Merari ¡De parte de! ¡Tú! ¡My husband! ¡De tu esposa! ¡Oh! ¡De mi esposa! ¡De mi esposa! ¡Ok! ¡Papeles creo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La bandera! ¡Ja, ja, ja! ¡Se rompió sin creer cariño! ¡Sí! ¡No rompió! ¡Ay! ¡Lo mío lo rompe! ¡Los demás con cuidado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡A todos! ¡Wow! ¡Wow! ¡De una vez a estrenar! ¡A ver! ¡A ver si te queda! ¡Cabolito! ¡Ah! ¡Cabolito! ¡Oh! ¡Está bonita! ¡Te cabe el bonita! ¡Wow! ¡Beautiful, man! ¡Ese es! ¡Ese es mi guay! ¡Y este es de! ¡No! ¡No! ¡Es de tu guay! ¡Mami dos! ¡Oh! ¡Dos! 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 ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Aquí dos por uno en KL! ¡Sigue grabando! ¿Verdad Emilio? ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Sí, pero yo creo que voy a quedar aquí petrificado! ¡De tanto que habla este no abre los regalos! ¡Sí, amor! ¡Aquí hay muchos regalos! ¡Aquí hay una máquina completa de ropa! ¡Una ventura que vas a lavar! ¡Una ventura que vas a lavar! ¡Wow! ¡Otra! ¡Sí! ¡Es una Kami! ¡Wow! ¡Es un suéter! ¡Wow! ¡Y donde está el Xbox? ¡Pues el Playstation! ¡Oh! ¡Es que ese se lo tengo para la vida! ¡Ah! ¡Wow! ¡Otro suéter! ¡Sí, amor! ¡Es un... ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Que me cambie de pantalón! ¡Porque ya aparezco la fotografía! ¡Otro pantalón! ¡Sí, yo ocupo el mismo pantalón una semana completa! ¿Y cómo tú sabes que hay medidas? ¡Sí, amor! ¡Ahí está! ¡Ya te sonó muy bien tus medidas! ¡Otro pantalón! ¡Sí, mi amor! ¡Ahí está! ¡Ya olvidaste de tu Navidad! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Dos muladas! ¡Gueras! ¡Panchito! 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 ¡De su madre! ¡Bueno! ¡Un conejo te vas a tirar! ¡Mara! ¡Ah! ¡Está bonito! ¡Y todos! ¡Wow! ¡Mira qué lindo! ¡Está bonito! ¡Ay! ¡Pura la santa! ¡La gente con Santa Claus! ¡Gracias, Homara! ¡Muy amable! ¡Ah! ¡Y ahora este! ¡Este es de! ¡Para la dieta! ¡De Griselda! ¡Ay! ¡Son chocolates! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me gusta la bolsita! ¡Todo está bien lindo! ¡Me vaya bien Tora! ¡Digo Tora! ¡Digo vaca! ¡Vin! ¡Por favor! ¡Muy bien Tora! ¡Guarda la corte! ¡Muy bien Tora! ¡Muy bien Tora! ¡Muy bien Tora! ¡Muy bien Tora! ¡Están conectados todavía los suscriptores! ¡Ahí! ¡Estamos grabando el video! llamó el vídeo en youtube para que se den cuenta no sólo nazi rizón recibe la cantidad de regalos la bolsa con cuidado por favor que está bien linda y la cajita y todo vamos a ver y cómo se abre yo creo que ya lo hubiera hecho qué bonito wow que bonito, son finos, no son finos, son chocolates, no son chocolates, son bien ricos y viene también puesto, tenga cuidado allí con la white que no lo vaya a dejar ni ninguno lo estapo para mirar todo o no, ay no me siento, me vale de otro porque no los probé porque no los partí con este pequeño cuchillo, pero miren está bien limpio, vamos a ver como son a ver, a ver, ah si tan bonitos, ay no quieres compartirlo con nosotros, huele a sandía, wow que delicia, que rico de quien son? de parte de Griselda, acuerda que estás alieta, de Vinicio, gracias acuerda que estás alieta Vinicio, es de Vinicio, yo te los puedo probar, yo para los amigos suscriptores decirles que yo estoy en línea, en línea para la cocina y a comerme los chocolates pero muchísimas gracias de todo corazón que Dios les multiplique y yo sé que se quedaron pues muchos ahí pendientes con los regalos, no son mentiras, no usted mire 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 sí con delicadeza pero ponerlo aquí con cuidado yo te lo guardo yo no te preocupes yo te lo voy a cuidar esas amabilidades no me gustan yo te lo aguanto está bonito gracias muy amable tú sabes que no me gusta mucha amabilidad algunas palabritas antes de cerrar este video muchísimas gracias por todo lo que trajeron regalitos no me lo esperaba porque son palabritas y para los próximos años traigo más bueno entonces muchísimas gracias al camarógrafo por estar con nosotros con estas palabritas muy amable mire aquí está mi camarógrafo para que lo miren acá Emilio, Emilio Riales camarógrafo profesional unas palabritas no tengo palabras y me vuelve a ver a mi hermano pero no, muchísimas gracias de verdad gracias este la pasé bonito que arranque la fiesta que arranque la fiesta yo ahorita ya arrancó la lavanda y mi compa el fantasma ya comenzó me están cubriendo aquí en mi tomas el tequila, el tequila traigan el tequila bueno ahí están algunas palabras para su futuro esposo no ya, reguete, reguete reguete, reguete casado sí, bueno antes que nada aquí vuelve a ver la cámara antes que nada quiero darle las gracias a Dios y a sus padres por darme un esposo tan cariñoso tan lindo que estoy a punto de mandar a que se siente y gracias a Griselda, a Xiomara por todo ayudarme, a Griselda, Alberto, a Emilio a todos por acompañarnos en este día tan especial en su cumpleaños mi esposo a Panchito, a Alan, a Angel y gracias una vez más y que Dios los bendiga y los conme bendiciones siempre y los quiero mucho y después de esto ya vas a ver lo que te va a pasar y terminamos así y ahí quedó el video de la sorpresa que me preparó mi esposa y ella lo sabe muy bien de que no me gustan las fiestas de cumpleaños por varias razones que los que sí me conocen saben el por qué no me gusta celebrar los cumpleaños pero sí, como ella lo dijo ya gracias a Dios por darme un año más de vida muchos dicen un año menos pero cada día es ganancia muchísimas gracias y para ti gracias también por suscribirte a mi canal estamos creciendo sabroso pero antes Ciberfamilia un saludo muy especial para todos los suscriptores a los nuevos y los que ya están que se están bueno, incorporando de nuevo estaban como que abandonaditos pero les están llegando las notificaciones un abrazo se les quiere mucho chicas, chicos chaito pues sabroso Vinicio Guerra Vlogs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!